Oye, tío, eh, tu que si te rey, Tony, a una vez, oye, da fuego. Tremendo, lo si dejo mi pinta, tremenda frutación con mi talento. Pero es por gusto tenen que aguantarme, eso es por gusto todo es mi momento. Desde el chamaco tengo condiciones, yo tengo bomba, tengo sentimientos. Pero es por gusto tenen que aguantarme, eso es por gusto todo es mi momento. Peor rico, pues es que veo en tu vida, peor en Miami y en Puerto Rico. Peor rico, si no te pica porque tú te arrastras, cada dos teo le modifico. Peor rico, manenga, como te digo. Peor rico, si tu olor de cabeza se taqueo si tu olorcito. Peor rico, ahora mismo no sé si me explico, sabes lo que te digo mi negrito. Oye, que peor rico, ahora mismo estoy por otra talla, niño, ya no estoy por lo bajito. Desde hace rato no lo veo, con esta le cambiame un huevo. Coge otra pa' bajarte en ella, pregúntale a tu novia quién es su juego. Ya, y ahora te voy a reañar de nuevo, camina. Tengo un dolorcito en mi vista, tengo una fruta, soy comida de todo. Pero es por gusto tenen que aguantarme, eso es por gusto todo es mi momento. Desde el chamaco tengo condiciones, yo tengo bomba, tengo sentimientos. Pero es por gusto tenen que aguantarme, eso es por gusto todo es mi momento. Peor rico, pues es que veo en tu vida, peor en Miami y en Puerto Rico. Peor rico, si no te pica porque tú te arrastras, cada dos teo le modifico. Peor rico, como te digo, peor rico, si tu olor te cabeza, si te quejo si tu olorcito. Sé que tú tienes tu olor, tu olor, soy tu maestro mío, soy tu profesor. Sé que tú tienes tu olor, tu olor, tú estás peor pero eso es mejor. Y ahora te pegamos otra, porque se te corre el maquillaje. Tateado tu mujercita, se le responden los mensajes. Oye, pellao, pellao, pellaote, eso tú no sabes, te lo digo porque no te toques. Oye, Risto, ni es duque, cojo otra bala pa' que explote. Po-po, 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 po-po-po. Oye, que veo las datoz зачaste y tiene, woodco. Y ahora te pegamos tu sondaz, este un favor, pero ese borrelo se muere. Peor rico, oye, ¿tu sabes que te de más? Tú sabes que te de más y no se muela. Peor rico, y es imposible que yo fale porque tengo la pinta, la calle. Peor rico, es que échale salsita, oye, que échale picante. Peor rico, tú sabes que tu está preícito, es para los mismos, entonces ca ela. Oye, Neira, Neito, respeta a los grandes. Que os sirve también para André. Es una de hueca, te a meter, te a meter. Y le de hueca, te a meter, blum, blum. Hueajo, Rigo. Como paraña, no te saco si tu papa no te regaña. Hueajo, Rigo. Como pagoda, se me ir. Como te gusta la lasaña, ¿eh? Hueajo, Rigo. Así que juega, 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 que tu mujer chita no está caña. Hueajo, Rigo. Oye, hombre, ni cerro, cerro. Tú también tienes tu mala maña, fuego. Mira, mira, esta es otra manga, ese juego, Joaquín. Pa' que me pinte otra balazada. Manny, pregúntale a mi boludo si va a ir. Yo soy etuquecito, besada, fuego. Dice, mira, somos los más pegados de la mar. No te voy a decir mi nombre, ya tú sabes que yo soy yo. Ay, ay, ay. Identifica la olla, bajo drama en ese veo. Carlos Labromo, Labromo Internacional. Juego.